Con motivo de la Nochebuena y Navidad, el 24 de diciembre en los centros penitenciarios de Ciudad de México se servirá un menú especial que incluye pierna en adobo y ponche. El gobierno de Ciudad de México dio a conocer en un comunicado que trabaja para ofrecer alimentos de calidad para las personas privadas de la libertad, así como quienes cumplen un arresto y adolescentes en tratamiento. Policía Posada Sangrienta El menú preparado para esta fecha especial incluye también ensalada de manzana con duraznos, puré de papa y postre. Se estima que se preparará un promedio de 27.000 porciones, las cuales se servirán en los 13 centros de reclusión, las 5 comunidades de tratamiento para adolescentes y, el Torito. Ciencia todo sobre la estrella de Belén y la astronomía. Parte 1 Sociedad Nochebuenas de Xochimilco, un paraíso rojo carmín.